Vale, vamos a profundizar un poco en el lenguaje HTML5, que como os decía es un lenguaje de etiquetas. Estas etiquetas están divididas en bloques o en diferentes grupos según su función. Hasta ahora las que hemos hablado fundamentalmente son las de metadatos, estas que tenemos aquí, que son datos que como os decía no están exactamente presentes en la página, pero que claramente afectan a la presentación o que nos están dando una información adicional sobre la página. Y estábamos comentando el título, los enlaces a archivos externos, la codificación de caracteres, los estilos para presentar. Los primeros que nos interesan o los que yo primeramente marcaría como interesantes son los elementos de flujo. Estos elementos de flujo, bueno, fundamentalmente son efectos, pues son los que separan cómo está el contenido dentro del cuerpo del documento. Es decir, pues aquí tendríamos un header, tendríamos un footer o tendríamos un párrafo. En este caso, pues aquí no tendría sentido que pusiéramos un script o un link, sino que estamos hablando de etiquetas que ya nos empiezan a conformar cómo fluye nuestro documento. A partir de ahí, dentro de estas etiquetas de flujo, tendríamos, por ejemplo, un subconjunto que son las secciones, que en este caso, cuando hablamos de sección, nos estamos refiriendo a un bloque de contenido. Es decir, HTML5 introduce un concepto que es el HTML semántico, es decir, que intenta darle a cada contenido un papel o un rol. En este caso, dentro del body, nosotros podemos generar secciones. Y una sección, en este caso, la estaríamos definiendo como algo que tiene un encabezado, un pie o que tiene un contenido propio. Es decir, podríamos incluir aquí artículos o secciones de navegación o demás. Pero básicamente una sección tiene, de alguna manera, una entidad, es una entidad grande, es una entidad fuerte con un contenido que tiene ya sentido en sí mismo. Luego tenemos los de encabezado, que en este caso, pues, fundamentalmente estamos hablando de las etiquetas H1 a H6, que son los seis niveles de título que hay. Habéis visto que hemos puesto H1 antes en el documento y nos lo ha generado como un título. Si volvemos al navegador, vamos a quitar ya lo de las etiquetas H1, volvemos a dejar esto aquí a un lado. Y si volvemos a nuestro H1, habíamos puesto un título 1 aquí en el H1 y, como os decía, tenemos también otros niveles como el título 2, título 3 y así tendríamos hasta el título 6. Bien, en este caso, como veis, son secciones que nos separan bloques, pues, como haríamos en un documento de Word o en un documento escrito a máquina o en un documento escrito a mano donde vamos separando partes de nuestro texto con títulos. Entonces, en este caso, los títulos nos permiten generar esta jerarquía dentro del contenido y esta separación que normalmente no es solo estructural, sino también visual. Aunque en este caso, como estamos hablando solamente de HTML5, de HTML y estamos hablando de estructura, la parte visual la está poniendo ahora mismo exactamente el navegador. Es el navegador el que decide cómo interpreta un titular o cómo interpreta un párrafo. También tenemos otro tipo de etiquetas que son las de phrasing o las de fraseo. No sé si la traducción es muy fina. Al final, estas de fraseo de lo que estamos hablando son fundamentalmente las etiquetas que nos van a permitir poner cursivas, negritas y cosas de este tipo, subrayados. Además, estas tienen un bloque dentro, que son las de incrustación, que son las que nos permiten insertar elementos externos. En este caso, estaríamos hablando, por ejemplo, cómo insertamos un vídeo o cómo insertamos una imagen o un objeto de cualquier otro tipo que el navegador sepa interpretar. También tenemos el conjunto de las etiquetas de interactividad. Estas etiquetas de interactividad, fundamentalmente, consisten básicamente en cosas como los elementos de formulario o como los enlaces, que sería la web sin enlaces. Es decir, una de las cosas que tiene la web, precisamente, es que podemos enlazar contenido de una página a otra. Todos estamos acostumbrados a ir de una página y haciendo clics llegar a cosas a veces muy diferentes, pero que, de alguna manera, mantienen alguna relación. Creo que con esto las hemos repasado todas. Entonces, vamos a ir viendo algunas de estas etiquetas, al menos las principales, antes de entrar en la codificación. Os comentaba que una de las más importantes son las de las secciones. Entonces, bueno, aquí veríamos, por ejemplo, un esquema de una página bastante estándar, una codificación, una estructura bastante estándar, donde ya vemos las primeras etiquetas que nos permiten dividir secciones, ¿vale? Es decir, nosotros tendríamos nuestro cuerpo, tendríamos el encabezado de nuestra página, donde, fundamentalmente, normalmente están cosas como el logotipo o el nombre de la empresa o el nombre de la página de lo que estamos hablando, ¿vale? La barra de navegación, que, bueno, todos sabéis que normalmente nos lleva a las diferentes partes del contenido que hay en nuestra web. Tendríamos el contenido principal, que puede constar de una o varias secciones y que, además, pueden tener dentro uno o varios artículos, ¿vale? O directamente el main podría ser un artículo, en fin. Pero digamos que este es el contenido principal. En este caso, este contenido, digamos que es lo que podríamos quitar todo lo demás y si nos quedásemos solamente con lo que hay dentro del main, esto sería realmente la parte importante de la web. Es decir, es realmente la información que estamos queriendo dar. Todo lo demás son elementos que pueden ser necesarios, pero que, en realidad, si los quitásemos, lo que es el contenido de la información no se perdería. Es decir, evidentemente, no podríamos navegar a otras páginas si quitamos la barra de navegación o probablemente no sabríamos quién la ha hecho, el copyright, que suele estar en el pie de página, o a lo mejor no tendríamos los anuncios que hay en este lado, en el a-site, pero quedándonos con el main, tendríamos absolutamente las secciones principales con los artículos. Es decir, tendríamos el contenido realmente importante. De ahí la importancia de que, tras HTML4, HTML5 se vuelque por hacer una estructura semántica. En este caso, las etiquetas de secciones, más las de títulos que les he añadido aquí al final, pues vendrían a ser estas que tenéis aquí, es decir, header para la cabecera de la página, o podría ser que dentro de una sección también podríamos encabezar su propio header y ponerle su cabecera dentro de la sección. Pensemos, por ejemplo, en un periódico. Un periódico nos permitiría poner el header como el titular del periódico, pero luego tendríamos las secciones de internacional, de local, de deportes, y cada una de ellas podría tener su propio header y lo veríamos todo en una sola página y, evidentemente, tendría sentido. El nav, como os decía, solamente contiene, normalmente, enlaces de navegación. Debería, si estamos haciéndolo bien. Main es el contenido principal. Section define una sección independiente. Como os decía, esta parte de aquí tiene contenido por sí solo, igual que article, que podría existir de forma independiente. Lo que pasa es que normalmente tenemos una sección que contiene varios artículos, un artículo que contiene varias secciones. Aquí realmente el uso puede ser intercambiable, dependiendo del contexto. Aside es normalmente un contenido adjunto, un contenido que tiene menos relación. Normalmente, aquí en este bloque, por ejemplo, podríamos poner, si estamos hablando con el mismo ejemplo del periódico, esto podría ser la parte de los anuncios. Los anuncios podrían estar en una site. Y luego el pie de página, donde normalmente, o el pie de sección incluso, donde normalmente acaban cosas como el copyright y cosas de este tipo. Dos elementos importantes aquí son, ya que estamos hablando del copyright, pues el address como información de contacto, y por supuesto los niveles, los titulares, que dentro de un artículo o de una sección, pues nos van a permitir crear contenido estructurado, como haríamos en un documento de Word o en un libro o en un periódico. Vale, vemos un par de etiquetas más, como son las de agrupación de contenido, y generamos alguna página más para empezar a utilizar estas etiquetas. Como os decía, hay algunas que son de agrupación de contenido. En este caso, pues yo centraría aquí, como muy importantes, las que tienen que ver con párrafo. El PES vendría a ser un párrafo normal, pre para un párrafo preformateado, es decir, como os estaba comentando, que los párrafos, cuando escribimos texto dentro de unas etiquetas P, o texto seguido, normalmente el navegador ignora los espacios múltiples, o los saltos de línea, o los tabuladores, y lo representa todo como un texto seguido. Bien, pues si en vez de utilizar P, utilizamos pre, en este caso, lo que haríamos sería que respetaría ese espaciado que estamos haciendo, tanto los espacios múltiples, como los tabuladores, como los saltos de línea. Y en el caso de que quisiéramos destacar un bloque, esto, por ejemplo, que vemos en los periódicos que se utiliza una cita, pero se utiliza separada, como con otro formato y demás, ¿vale? Sería un block quote. Otra parte importante, muy básica, son las de las listas, que tenemos varios tipos. Tenemos las listas ordenadas, que se utilizan con OL, las no numeradas, que se utilizan con la etiqueta OL, o las descriptivas, que se utilizan con DL. En el caso de las ordenadas, y las numeradas, y las no numeradas, los elementos, cada uno de los elementos que hay dentro de la lista, debe ir encerrado con una etiqueta LI, ¿vale? The list item. En ambos casos. Mientras que en las listas de definición, como son descriptivas, lo que tenemos es el término a definir, y la definición de dicho término. Esto sería, por ejemplo, lo típico de si quisiéramos crear un glosario, pues tendríamos nuestro glosario sería un DL, y cada término del glosario lo pondríamos entre etiquetas DT, y una vez quisiéramos poner la definición de ese término, pues lo pondríamos entre etiquetas DT. Y además, pues tenemos los bloques principales, que tendríamos el main, que como os decía, sería el documento, el contenido principal, desde el punto de vista semántico, y hay otra etiqueta de bloque típica, que es DIP, que en este caso, pues no añade información semántica. Entonces, bueno, DIP viene existiendo desde hace mucho tiempo, con el contenido semántico, pues yo recomendaría usar main, usar artico, o cosas de este tipo, en la medida de lo posible, pero a veces utilizamos DIP simplemente para agrupar cosas, bien, primero por una cuestión estructural, que nosotros queremos tenerlas agrupadas por cualquier razón, aunque no estamos dando información semántica, pero normalmente esto lo utilizaremos también cuando entremos en la parte de CSS, para poder aplicar estilos, sin necesidad de usar elementos que tengan un impacto en la forma de representación por sí mismos, o en la estructura semántica del contenido que estamos expresando. Entonces, vamos a usar estas primeras etiquetas que tenemos aquí. Nos vamos a quedar aquí. Voy a crear un tercer nículo, que son primeros elementos HTML. Y como os decía, para crear un documento, simplemente con la admiración cerrada y el tabulador, automáticamente el complemento de EMET, que lleva incrustado nuestro editor de código, nos va a generar una estructura mínima. Vamos a poner aquí nuestro título, que va a ser el que aparezca en la parte de arriba de la pestañita. En este caso, primeros elementos. Y con esta estructura mínima, pues por ejemplo, nosotros podríamos poner aquí nuestro contenido principal y supongamos que estamos con un artículo de periódico, pues evidentemente empezaríamos con una etiqueta artículo. Normalmente marcaríamos un titular con nuestra noticia y a partir de ahí, pues tendríamos el contenido. Vamos antes de nada a poner nuestra página aquí a la vista, y la hemos llamado primeroselementos.html. Vale, es que no la hemos metido. Ahora sí, lo teníamos fuera, por eso nos estaba pillando. En la página, como sabéis, lo que estamos sirviendo en nuestro navegador local, este que tenemos en Localhost 3000, es lo que hay dentro del contenido de la carpeta 1 HolaMundo, es decir, este archivo lo teníamos fuera y por eso nos estaba sirviendo. Una vez que ya está dentro, recargamos la página y ahora sí, estamos viendo nuestra noticia. Como os decía, ahora tendríamos que poner contenido. En este caso, pues habíamos hablado de la etiqueta P que nos permite poner un párrafo independiente. Utilizamos la etiqueta P. Guardamos, este párrafo ya aparecería. Si queremos probar, por ejemplo, una lista ordenada, pondríamos O de order y L de list, order list o L y los elementos tendríamos que usar un list item. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, si yo quisiera generar una lista con cuatro o cinco elementos, yo puedo ir escribiéndolos uno a uno, pero de nuevo y aprovechando que tenemos aquí Emmet a nuestro lado, podríamos decirle que queremos generar una lista o L donde a continuación tiene elementos L y y yo quiero generar cinco elementos L y. Si yo hago esto y pulso el tabulador, automáticamente Emmet me va a generar esa estructura y si os fijáis, está poniendo una pequeña rayita, es decir, hay un cursor dentro de cada uno de las etiquetas L y. Esto significa que si yo pongo aquí primero y ahora pulso el tabulador, cuando yo pulso el tabulador lo que va a pasar es que me va a ir al segundo marcador. Segundo. Vuelvo a pulsar el tabulador. Tercero. Vuelvo a pulsar el tabulador y vuelvo a pulsar el tabulador. Y esto lo que nos permite es, como veis, de manera muy rápida rellenar los cinco elementos de nuestra lista ordenada, pero prácticamente sin levantar las manos del teclado y sin tener que desplazarnos por los diferentes elementos, escribiendo muchos menos caracteres y, por tanto, acelerando nuestra velocidad de codificación. Si yo ahora guardo esto, pulso en este caso Control-S, automáticamente nos aparece nuestra lista ordenada. Podríamos poner aquí ahora otro párrafo. Y, por ejemplo, ya hemos visto también que otro tipo de lista que teníamos eran las listas no numeradas. Estas listas no numeradas, en este caso, supongamos si queremos ponerle tres elementos, pues haríamos igual. Pulsando el tabulador nos genera toda la estructura y yo simplemente tengo que escribir uno tabulador, dos tabulador, tres. Y automáticamente, cuando guardemos, nos aparece nuestro párrafo y esta lista. Y os comentaba también, por último, un tercer término diferente y esto lo vamos a poner, por ejemplo, bajo un titular H2, que fuera un glosario, al que podemos empezar con una lista de términos y para eso tendríamos DT para especificar el término que, por ejemplo, podríamos poner la etiqueta P que nos marcaría la explicación de esto sería que contiene un específica un párrafo. También tendríamos, por ejemplo, la etiqueta UL que perdón, esto es DD, no DL, la definición. Tendríamos también DD que es una lista no numerada. Guardamos y como veis en este caso la representación que le ha hecho el grosario es el término y la definición. El término y la definición. Bien. Y habíamos hablado de los bloques del bloque main y habíamos dicho que podríamos tener otro tipo de bloques que no aportan información semántica. En este caso, pues un D. si yo añado aquí un D. Con un contenido cualquiera y os voy de paso aprovecho para poner otra de las características de Emmet es que puede rellenar con texto falso el famoso lorem ipsum que se utiliza para generar texto que no tiene ningún sentido y por tanto hace que la persona a la que le estemos enseñando nuestro diseño no se centre en lo que pone sino que se centre en el diseño en cómo se ve esto es una herramienta muy utilizada por los diseñadores y como os decía en este caso si yo pongo DIP no mantiene ningún tipo de información semántica pero sí que nos la está agrupando si os fijáis vamos a cambiar por ejemplo este lo vamos a cambiar a un párrafo la primera diferencia que podríamos ver aquí es que cuando hemos puesto la etiqueta P de párrafo nos ha aplicado automáticamente un espaciado arriba y abajo si abrimos la consola de desarrollo la vamos a poner en la parte de abajo para poder manejarla bien nos venimos aquí a la parte de elementos aquí vale y si nos venimos aquí al párrafo veis que le ha agregado automáticamente un espaciado en la parte superior las dos rayas naranjas una en la parte superior y otra en la parte inferior sin embargo al DIP no le ha aplicado nada más que bueno ha agrupado el contenido es decir nos ha permitido hacer un salto de línea ha saltado porque este bloque es uno y este bloque es otro como os decía es agrupación de contenido por tanto son bloques diferentes pero no le ha aplicado ningún tipo de estilo identificador porque semánticamente no tiene ningún significado entonces eso se traslada a la parte visual como que no le ha aplicado nada sin embargo un párrafo que sí que tiene una componente una componente semántica le ha aplicado efectivamente pues el típico el típico espaciado que se aplica en un salto en un salto de párrafo en un cambio de párrafo ¿vale? no le ha aplicado en un salto